Los hechos se remontan a dos años atrás, cuando el propietario de uno de los lotes en el proyecto habitacional Bellavista en la Guásima de Alajuela, se enterara que el propietario de la empresa Tecren, desarrolladora de dicho proyecto, estaba involucrado en un caso de estafa por un proyecto similar. Tras investigar, el afectado se enteró que el proyecto en la Guásima no contaba con el aval municipal, y no se podían obtener escrituras sobre los lotes, por lo que él y otros propietarios interpusieron una demanda por estafa. Desde entonces, estas familias esperan por la ejecución de un juicio en respuesta a sus denuncias. Sin embargo, la Corte los ha suspendido en varias ocasiones por incapacidad médica de los jueces asignados. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia en ese lugar, que nos paguen o que si quieren sacarnos, que nos paguen. Si quieren sacarnos, como dicen ellos, que nos van a sacar, que nos saquen, pero que nos paguen. Lo que nosotros hemos invertido en ese lugar, porque ahí hay niños, ahí hay ancianos. Los denunciantes aseguran además que el proyecto carece de las condiciones mínimas para vivir, como lo son el acceso a agua potable, electricidad y aceras. Llegamos con una opción de compra de una urbanización y nos vendieron a un lugar que sale más caro que un precario. Se pagó y se pagó para darnos cuenta en un tiempo, un cierto tiempo, que no podíamos vivir ahí, que es un lugar no apto para construir, donde no se puede, no hay permisos, o sea, no hay nada. Estamos tomando agua de un pozo que no es, el agua no es, no es agua potable. Estamos viviendo peor que en un precario, estamos mal. Las familias realizaron una vigilia esta semana frente a la corte de Alajuela, logrando que les reprogramaran el juicio para el próximo lunes. Sin embargo, temen que lo cancelen de nuevo y el plazo de la validez de la prueba expire. Estas personas habrían pagado 3.5 millones de colones por cada lote. El saludo de la validez celestial tuvo un inicio que haría justicia.